Análisis de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28.29.6 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27.86.7. El patrimonio cultural se compone de elementos o bienes culturales, materiales e inmateriales, de valor excepcional para una sociedad, que se convierten en punto de referencia de su devenir histórico y de su identidad cultural. Dada su importancia, la defensa y protección del patrimonio cultural es una responsabilidad de primer orden, una tarea que nos involucra a todos, tanto a la ciudadanía como a las autoridades y entidades públicas y privadas, aunque con obvias diferencias en los niveles de responsabilidad. En efecto, las normas sobre la materia encargan la principal responsabilidad de proteger el patrimonio cultural a los representantes del Estado. Si bien se define como de interés social y necesidad pública, la identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión de los bienes culturales, es generalmente entendido que el Estado es el responsable de conservar y proteger dichos bienes culturales, en tanto, estos son propiedad de la nación. Desde un punto de vista patrimonial, el gobierno en representación del Estado debe velar por los intereses de aquello que es propiedad de la nación. En el caso específico de los gobiernos regionales, poco se dice sobre su participación en la protección y defensa del patrimonio cultural. El presente trabajo presenta el marco legal que define algunas de estas competencias y facultades, así como los ámbitos específicos sobre los cuales pueden ejercer. La Ley 28.29.6, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, desarrolla un capítulo, capítulo 2, sobre la participación de las entidades estatales en el que se define las principales competencias de los gobiernos regionales y municipalidades en torno al patrimonio cultural de la nación. El artículo 28 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación señala que, en concordancia con las funciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos prestarán asistencia y cooperación a los organismos pertinentes para la ejecución de proyectos de inversión, restauración, conservación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, ubicados en su jurisdicción, que previamente sean aprobados por el Ministerio de Cultura y bajo su estricta supervisión. En concordancia, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que es competencia exclusiva de los gobiernos regionales desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo, mientras que la difusión de la cultura y la protección de todas las instituciones artísticas y culturales regionales, así como declarar, proteger, conservar y promover el patrimonio cultural regional y local, en coordinación con los gobiernos locales y los organismos competentes. Forman parte de las competencias que comparten con el Gobierno Nacional. De manera similar, la Ley Nº 29.565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, define las competencias que el ente rector en materia de cultura comparte con los gobiernos regionales, en materia de patrimonio cultural, creación y gestión cultural e industrias culturales, que son dictar normas y lineamientos técnicos para la protección, defensa, conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la Nación, y la promoción, desarrollo de estrategias, mecanismos y programas en coordinación con los gobiernos locales con criterios de interculturalidad. En materia específica de protección del patrimonio cultural, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 2792, refiere que en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, los gobiernos regionales tienen, entre otras funciones, la de proteger y conservar, en coordinación con los gobiernos locales y los organismos correspondientes. El patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región. El Gobierno Regional del Cusco, a través del Plan Copesco, realizó los trabajos de intervención, restauración y puesta en valor del Santuario de Tío Bamba, a través de la recuperación de su tipología, contribuyendo de esta manera en la salvaguarda de nuestros sitios históricos, artísticos y la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial. En conclusión, podemos decir que los gobiernos regionales son órganos de gobierno promotores de desarrollo local, como tales son actores fundamentales de la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la Nación. Existe abundante normatividad que faculta a los gobiernos regionales tener una participación activa en la protección del patrimonio cultural, específicamente a través de la aprobación de ordenanzas y resoluciones que afiancen su compromiso con la defensa y promoción de los bienes integrantes del patrimonio cultural existente en sus jurisdicciones. Gracias. Gracias.